Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días Por la hora que vean este video, el día de hoy voy a estar preparando unos frijoles blancos Y no sé, no le voy a poner título a este video Ahí ustedes me dejan un comentario o dejen su comentario Como quieren que le pongan el título o como lo conocen ustedes de esta preparación Lo que estaré jugando va a ser Uno, dos, tres, cuatro, cinco dientes de ajo ya aplastados Con todo y cáscara lo voy a dejar Y como un cuarto de cebolla Ok, ya después de que esté cocido Yo casi por lo regular no pongo sal cuando se está cociendo Ya cuando ya está casi, casi ya medio cocido Ya le agrego la sal No sé ustedes como lo preparan Pero bueno, yo así lo preparo, de esa manera Porque muchos dicen que si tú lo Si le echas la sal así ahorita Cuando se empiece a hervir Se tarda un poco al cocer No sé que tan cierto sea Dejen su comentario Y les voy a mostrar Que más le voy a poner a mis frijoles blancos Lo mire por ahí Se mira muy delicioso Y yo quiero prepararlo A ver, como me sale Bueno, entonces los ingredientes que voy a echarle Ya cuando esté cocido lo que son los frijoles Voy a estar usando tocino Después vamos a, cuando ya está El tocino a mí me gusta dorarlo Que quede bien doradito Después de eso vamos a echar lo que es el chorizo Sin albur Y luego después la salchicha Junto con unos chiles jalapeños Unos tomates picaditos Y cebolla picadito Todo eso junto, junto Y lo echamos en la olla Ya cuando esté cocido Los frijoles Ok Bueno, ahí van a ver el procedimiento Así es que sigan viendo Bueno amigos Aquí continuamos Aquí lo que vamos a hacer Va a ser el tocino Vamos a A picarlo Hacerlo bien Así como picadito Miren, ahorita más o menos Les voy a mostrar Y después le cortamos Para aquí Porque a mí me gusta Sofrir el El tocino Entonces lo que vamos a hacer aquí Es hacerlo en este pedazo Miren, así Después cuando esté Esto así Lo vamos a echar En nuestro sartén Pero sin aceite Porque esto suelta mucho aceite Inclusive hasta tengo que quitarle un poquito Porque suelta mucha grasa Ok Entonces ahí van a ver ustedes Después Bueno Ahí vamos a empezar A sofrir Como sería Sofreír nuestro Tocino Ya que esté bien doradito Vamos a estar echando Lo que es este La salchicha O el chorizo primero Y después este La salchicha El último Vamos a estarlo moviendo Todo junto Ok Ahí van a ver El procedimiento De cada cosa Bueno Ya que está aquí Así ya listo Nuestro Tocino Ya se doró Vamos a Vamos a echar Lo que es el chorizo Ahora Vamos a echarle chorizo Después al último Le echamos lo que es La salchicha Porque eso tiene que Cocinarse Esto Miren Estos chorizos Yo los encuentro Lo que es en el En el Walmart Porque en Publix No hay chorizo No venden Ahora si que no venden No saben que es el chorizo O si lo venden Pero no me doy cuenta No se donde En que parte Ya los he buscado Y no los he encontrado Ok Entonces miren Ahí le echamos Eso Después que se dore Un poquito Le vamos a echar Lo que es Este Las salchichas Ok Ay wey Hay que tener cuidado Porque esta Esta cosa Brinca Brinca Siempre hay que tener Mucha precaución Mucha Mucha precaución Bueno Ahí continuamos No quiero que me vean Que me este quemando Bueno amigos Ok Aquí ya Ya miren Ya tenemos Lo que es El tocino El chorizo Ya freí Frido O O sazonado Se podría decir No se como es Bueno Ya que esta listo Esto Aquí vamos a echarle Las salchichas Miren Ahí va Las salchichas Ok Después de esto Que este un rato Las salchichas En el fuego El procedimiento Que viene Ahora Va a ser Echar los tomates El tomate El chile Y la cebolla Juntos Para sofreirlo Un rato Aquí con esto Pero hay que dejar Unos 5 o 6 minutos La salchicha Que este ahí Un rato Con los demás Ingredientes Y después Le vamos a echar Lo que les digo Que viene siendo Tomate Cebolla Y Jalapeños Para que le de Ese sabor Que pique Un poquito Ok Entonces ahí Vamos a continuar Ya cuando yo vaya Echar lo que es El tomate Y la cebolla Junto Continuamos Bueno Ya que después Que pasó 5 minutos Vamos a estar Agregando lo que es El tomate Y la cebolla Ahí está Ahí está Miren Después Enseguida Le echamos Lo que es El jalapeño Miren Y a esto Siempre al final Le voy a poner Un toque De cilantro Para que quede Buenísimo Esta comida Que voy a hacer Y es frijol Nada más Un frijol Aquí ya está listo Esta les voy a mostrar Ok Ahí ya Enseguida Ven que Le da Lo que es El jalapeño Entonces aquí Vamos a dejarlo Un rato más Que se sofría Un poquito Junto con los ingredientes Miren Ok Después de eso Vamos a echarlo A la olla Del frijol Un rato Hay que dejarlo Un rato más Y después Hay que echarlo En la olla Del frijol Pero Van a ver El frijol Que tengo aquí Como es Ya está listo Ok Aquí ya está Lo que es El frijol Que les digo Miren Bien cocidito Miren Oh Que carne Ni que nada Miren Esto es lo más Delicioso Que hay Miren Y con una Tortilla Bien suavecitas Y un rico Con queso Bien acompañado Ay 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 Ni se imaginan Señores Que esto Es bien delicioso Algo bien delicioso Sencillo Y rápido De hacer Y bien delicioso Bueno señores Ya que está O señores O señoras Ya que está listo Esto Vamos a echarlo En la olla En la olla De los frijoles Ahí vamos Voy a levantarlo Un poquito más Para que ustedes vean Pero Voy a grabar Nada más una parte Cuando yo la esté echando Para que vean Que Ya lo voy a apagar esto Ok Miren Ahí ya está listo Vamos a echarlo aquí Ahorita corto el video Bueno no Le pauso Para que Yo voy a seguir Continuando Ahí Miren a todo esto Así es como quedó Miren Miren Así es como me quedó Bueno Aquí Lo que yo hice Es que como lo que es El chorizo La salchicha Y el tocino Tiene un sal Me parece que tiene sal Porque Yo lo estaba probando Y tenía sal Entonces No le puse No le he puesto sal Hasta este momento No le he puesto sal Tengo que probarlo Si le hace falta sal Ponerle un poquito Pero si no No le pongan sal Ok Para que no les quede Muy salado Y si no Van a parecer chivo Comiendo Este frijoles No sé que clase de frijoles Ahí dejen su comentario A ver De como Como se le llama Este guisado Que yo hice Ja Bueno No sé si sea guisado O sea un caldo No sé Bueno Y para que ustedes vean Mire Aquí Va el cilantro Mire Cilantro Ahí está el cilantro Aquí nada más Lo único que falta Es dejarlo un poquito Que hierva Un poquito Más Y ya lo vamos a apagar Porque los frijoles Ya están cociditos Mire Aquí está Mire Suavecito Suavecito Mire Ahí está Bueno A esto Yo no le puse Nada de sal Ya lo probé No me gusta Tampoco mucho Con sal Porque pues es malo Mucha sal Entonces No le puse Ya si le hace falta Le ponen un poquito De sal Y ya se acabó Pero Yo no le puse sal Así es como quedó Así es que espero Que les haya gustado Este video Y así le Bien delicioso Bien bien delicioso Con una tortilla Un pedazo de queso Y muy sabroso Esto De verdad Ok Así es que Bueno espero que les guste Este video Cuídense mucho Y antes que nada Vean Miren Vean Mi camisa No sé Ahí Ya la otra vez Ya lo saqué Muchos Me dijeron que estaba chida Pero lo que no han visto Miren No sé si se logra ver ahí Pero Dice Zenón el centenario Así es que Lo mandé A que me pusieran ahí Zenón el centenario Así es que Bueno Espero les haya gustado Este video Cuídense mucho Este no va a tener título Dejen ahí su comentario Como yo le puedo poner De título A mi video Ok Cuídense Bendiciones Le mando un fuerte abrazo ¡Gracias!